Bienvenidos al webinar sobre acuerdos y defensa en tiempos de crisis. Esta presentación es realizada por el Departamento de Calidad de NAESP en el Centro de Grandes Escuelas Públicas y el Departamento de Acuerdos y Defensa Colectiva de NEA. Esta noche me gustaría presentar rápidamente a mis colegas del Departamento de Acuerdos y Defensa Colectiva, Brian Biller y Andy Jewell. Ellos se nos unirán esta noche para presentar acuerdos y defensa en tiempos de crisis. Pueden comenzar. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea su uso horario. Me llamo Brian Biller y como dijo Lisa, estoy aquí con mi colega Andy Jewell en el Departamento de Acuerdos y Defensa Colectiva de la NEA. Hola. Estamos aquí para hablar sobre acuerdos y defensas en tiempos de crisis. Obviamente, ya saben, seguimos en el medio de una crisis, aunque espero que esta esté llegando a su fin. Es probable que esta sea una de las crisis más grandes que hemos enfrentado en nuestra vida o en nuestras carreras. Seguramente no será la última. Es decir, sabemos que suceden distintas crisis todo el tiempo. Así que, ya saben, quizás estemos observando a través de un cristal la crisis en la que vivimos. Pero, saben, esto, mucho de esto puede adaptarse para estar mejor preparados cuando reaparezca una crisis en el futuro. Bueno, comenzaremos con una actividad. Espero que la tecnología funcione. Así que, Tim, ¿podrías poner el link en el chat? Tim copiará un enlace en el chat, aunque también pueden entrar al enlace de la diapositiva, pero creo que entrar desde el chat será más sencillo. Entonces, te da una opción para dar tres respuestas. Se prefiere que sean de una palabra, pero si tiene más de una palabra, sugiero que no usen espaciado para que las palabras queden unidas. Entonces, en una palabra, ¿qué problemas creados o exacerbados por la crisis del COVID-19 han sufrido los alumnos o la comunidad del ESP? Les daré unos minutos para que respondan. Allí tienen. Mientras terminan, les diré que uno de los motivos por el que iniciamos esto es, por lo general, nuestras campañas de defensa suelen comenzar normalmente identificando cuáles son los problemas. Si hay una crisis, ¿cuáles son los problemas que esta crisis ocasiona? Ya sea mediante encuestas entre los afiliados, ya sean violaciones de contratos o reclamos existentes o cualquier otro problema laboral u otro problema que afecte tanto a los estudiantes o a la comunidad del ESP. Aquí pueden ver algunas de las respuestas más comunes según el tamaño de las palabras. Equidad pareciera ser la palabra que más o la respuesta más común. Depresión, ansiedad, miedo, veo inseguridad alimentaria, salud mental, salarios bajos, escasez, salud. Absolutamente todas son respuestas geniales y esperables, en especial en la crisis del COVID-19. ¿Pero hay algún otro problema que les venga a la mente o qué hay de la privatización? Saben, muchos distritos escolares, su economía está sufriendo a causa de la pandemia. Entonces, se están ajustando presupuestos y quizás los distritos hayan considerado privatizarse o quizás estén considerando despidos, menos horas, la capacidad de poder pagar cuentas, la renta y cosas así. El hambre, creo que vi traumas mentales. Sin duda, todos estos son problemas que la crisis del COVID-19 creó o exacerbó. Así que hablemos sobre qué hacemos luego de identificar el problema. Es el turno de mi colega Andy Jewel. Gracias, Brian. Buenas tardes a todos. Hablemos sobre estos puntos. Brian mencionó la privatización y me sorprendió. Bueno, todos los cambios que ocasionó el COVID, todos los, ya saben, la increíble falta de estabilidad en cuanto a trabajo y asignaciones. Y la privatización se volvió más fuerte con esto. Ya saben, quizás las escuelas están aprovechando este momento. De hecho, tenemos una inflación en Pensilvania que se manifestará mañana por la subcontratación de auxiliares pedagógicos y posiciones de secretaria. O sea, son cosas reales que aparecen en la lista y de las que ya habló Brian. Pero también hay que pensar en eso. También es real. Es un gran desafío al que muchos tendrán que enfrentarse. Pero en esta y en todas las crisis hay muchas oportunidades. ¿Saben? Las situaciones son buenas si sabemos cómo actuar. Lo que sí sabemos es que hay 190 mil millones de dólares que vienen de DC para invertir en la educación. En lo que queda de pandemia hay más para lidiar con los problemas que ustedes identificaron. No solo para que sea seguro abrir las puertas en otoño, sino también lidiar con la equidad. Para que las escuelas tengan el personal adecuado, tanto posiciones de profesores y de ESP, y pagar por estas posiciones. Todo esto lo crea la oportunidad de obtener fondos federales, un mayor estímulo. No soy un economista, pero estamos... Esto no es como la gran recesión. Esto es solo un episodio, nada más. Un episodio de recesión y la recuperación, quizás las cosas no luzcan como lo hicieron hace 10 años. También hay muchas oportunidades y desafíos a partir del COVID. Y sobre lo que queremos hablar en este departamento es sobre cómo hacernos oír ante estos problemas. ¿Cómo imponernos o que nos inviten a donde está la acción? Próxima diapositiva, por favor. Hablemos un poco sobre esto. Y saben, somos la Asociación Nacional de Educación. Representamos a nuestros afiliados, a educadores del país, de escuelas públicas y algunas privadas y subvencionadas, profesores y ESPs, la táctica de la educación pública. Y dentro de todos nuestros locales y afiliados, hay distintos ámbitos legales, normativos, diferentes culturas y cosas así. Todo esto influencia cómo lidiamos con los problemas que trae el COVID. Es decir, durante lo que dure la pandemia y aún más. En realidad, nadie sabe cómo van a seguir las cosas, pero hay algunas variaciones y usamos distintos procesos. Según la situación, Brian y yo hablamos mucho sobre los convenios colectivos cuando realmente existe un convenio formal. Una relación para lidiar con temas como salarios, horas, términos y condiciones de empleo, pero también existen otros procesos como reunirse y debatir, donde miembros de asociaciones locales no tienen permitido por ley y convenios colectivos tener esas negociaciones laborales, pero sí pueden reunirse. Muchas veces son procesos colaborativos o intersticios para identificar problemas y buscar soluciones que sean de mutuo beneficio para las escuelas, nuestros afiliados, nuestros alumnos y el público, a través de estructuras que tenemos establecidas, comités, ya saben, mediante el cumplimiento de las leyes, contratos, cosas por el estilo, políticas. Y como una asociación, como nuestro presidente Pringle suele decir, como el sindicato más grande del país, la acción colectiva es algo sobre lo que siempre hablamos, cómo hacernos oír. Debo decir que he formado parte de este sindicato durante mucho tiempo y hubo algunos días en los que pensé que había podido aportar mis habilidades, pero con el tiempo también aprendí muy humildemente que no importa con quién negocies o cuán competente sea el equipo, hay que abstraerse de esa voz de los miembros de la comunidad, de las personas con quienes trabajamos a diario. Así es la mejor forma de hacernos oír. Brian va a hablar sobre eso una vez que termine mi presentación. Quiero enfocarme más en los procesos que en la práctica. Próxima diapositiva. Entonces, ¿cómo se han comportado las asociaciones, los sindicatos y las asociaciones desde el comienzo? Desde el comienzo de la pandemia. Pienso que varía. Quiero decir que, como decía, a veces depende de las leyes estatales. Muchas veces en nuestro país hay que ver si hay una ley sobre convenios en ese estado o si no hay una ley per se que si llegas a cierto umbral obligue si elegir un representante sindical está permitido. Hay varios estados donde los acuerdos se permiten. Si la Junta está dispuesta a hacerlo, puede y lo hará. También puede parar si así lo quiere. Por ejemplo, hace dos semanas, Virginia se convirtió en un nuevo estado en permitirlo. Hasta hace dos semanas, los educadores y otros empleados públicos allí no tenían derecho a los convenios. Ahora, si la Junta elige reunirse con el sindicato, se puede negociar salarios y términos de empleo. Todo esto influenciará en cómo lidiamos con estos problemas en épocas normales y también durante el COVID. Lo diré de nuevo. No se trata solo de acuerdos formales o de los procesos obligatorios o permitidos. También tenemos protecciones que usamos para generar una charla sobre el COVID durante estos 16 meses. Se brindan protecciones como sobre la salud y seguridad a través de distintas leyes. También hay distintas políticas en las escuelas que están relacionadas con esto y que pueden utilizarse para asegurarse de que todos estén protegidos, tanto estudiantes como profesores. Y cómo lidiar con el COVID y demás depende de la relación con los directivos. Honestamente, fuera de estas formas de convenio, hay relaciones donde existe una capacidad natural mediante el trabajo para trabajar de manera colectiva para resolver estos problemas. Y muchas veces han sido muy efectivos. El trabajo de las escuelas y las asociaciones locales ha funcionado. Y muchas veces ha sido más ágil al lidiar con estos desafíos que ocasionó la pandemia. Aunque no siempre es así. No siempre nos dan un lugar. No siempre nos invitan a reuniones. Así que muchas veces intentamos que nos escuchen mediante procesos formales. No pueden hacer eso. No pueden esperar que lo hagamos. Si se espera que hagamos algo, necesitamos protección. Necesitamos garantías. Y adquiere un tono mucho más diferente. Así es como lidiamos con el COVID y más. También, como mencioné, se relaciona con identificar nuestras fuerzas y capacidades, con nuestra forma y voluntad de conectar con los afiliados y la comunidad. Y el trabajo tiene un... Se obtienen relaciones más profundas. Y el proceso permite que obtengamos buenos resultados para todos. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Solemos pensar en convenios colectivos, pero para muchos... Esto no existe. Pero si hay un compromiso, hay procesos que permiten que las voces puedan escucharse igual. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Hablemos un poco sobre negociar durante el COVID. Cuando comenzó la pandemia, en marzo del 2020, hubo muchos acuerdos de negociación. La NEA representa casi 8, 9,000 asociaciones locales con convenios colectivos y acuerdos laborales. Cuando la pandemia ocasionó el cierre de escuelas el año pasado y comienzos de este año escolar, se comenzó a negociar por el impacto de los cierres de los planes de reapertura, las condiciones de seguridad, los equipos apropiados y cosas como el pago de sueldos, los beneficios y, en algunos casos, las compensaciones adicionales, en general para los ESP, el pago para héroes. Hubo muchos... Muchas de estas cosas se lograron mediante negociaciones de impacto. Existe un contrato laboral efectivo que dicta los términos y condiciones de empleo. Pero muchas veces el empleador tiene una política de regulación o algo, una forma que quiere implementar, y tienen el derecho de hacerlo. Sin embargo, implementar esta política nueva impacta los salarios, las horas y los términos. Y hay que negociar por esos impactos. Si se pide una negociación o si estamos en un estado donde negociar no es obligatorio, es permisible si la solicitamos. O si no es una negociación, solo una reunión para hablar o una reunión para discutir el impacto que deviene en una negociación. La distinción del convenio colectivo es el reclamo intermedio, mientras el contrato sigue efectivo. Muchos locales han negociado estos MDE en primavera para terminar el año escolar. Y en verano y otoño, cuando reabrieron las escuelas, los horarios híbridos, los distintos trabajos, los reclamos de los ESP a quienes se les suele pedir ciertas cosas que realicen ciertos servicios para la comunidad y asegurarse de que esas necesidades básicas se cumplieran. Así que, negociaron estos MDE por el COVID. En muchos lugares, negociaron muchos MDE. Creo que fue la Asociación Educativa de San Diego que representa a profesores ESP y otros grupos. Cerraron 17 MDE. Para tratar lo que sucedía, evolucionaron, se adaptaron al nuevo aprendizaje, a la información que se generó por la pandemia. Y no terminó ahí. Así es como, eso es la negociación de impacto. La desventaja que tiene es que quizá la Junta deba negociarlo. Si el contrato tiene una cláusula de no revisión que dicta que no hay que negociar si el contrato está redactado, aún hay que negociar. No se pueden cambiar las cosas unilateralmente. No se puede. Pero cuando se hace una negociación intermedia, no se puede obligar a la Junta a acordar nada porque no existe ningún acuerdo en el procedimiento, ya sea arbitraje, búsqueda de hechos, huelgas, herramientas que queremos agregar al contrato mediante acuerdos. Las juntas deben negociar en buena fe, pero pueden cambiar de opinión y decidir lo que quieran. Sin embargo, hay muchos locales que hoy negocian sus contratos de trabajo. Los contratos comenzaron a concluir y muchos de los problemas identificados o exabervados por el COVID se toman en cuenta en estas negociaciones. Pueden ser problemas de contratación del lenguaje y protección del trabajo y las asignaciones. Es decir, lo que baje el estrés y la tensión y se asegure de que no estamos, de que podemos. Odio hablar de la campaña del salario digno. Prefiero al salario establecido y que tengamos una compensación por el trabajo que hemos realizado. En especial el año pasado, la mayoría de los ESP en particular, muchos de ustedes, según el trabajo realizado, siguieron esperando interacciones físicas. Muchos trabajamos en remoto, lo cual también es difícil de realizar. En cuanto a tecnología y la capacidad de los alumnos de utilizar las tecnologías. Pero estas negociaciones contractuales, ahora que hay subsidios federales en cantidad en un país que deja atrás una recesión por el COVID, ahora hay oportunidades si pensamos en la pandemia, el trabajo que debemos realizar. Y las negociaciones contractuales para el año lectivo presente y futuro. Así fue como navegamos el COVID, ya sea mediante distintos MDE, o por una negociación completa de nuestros contratos. Siguiente, por favor. Estamos negociando y cumpliendo. Ya hay derechos establecidos que sirven para nuestra seguridad. Y incluye derechos contractuales. Hacer cumplir un contrato suele requerir un procedimiento de queja. Existe un acuerdo de negociación. Existe un procedimiento para resolver las quejas que surgen a partir de la aplicación de ese contrato. Muchas veces, la salud y la seguridad se mencionan, pueden reclamarse. Muchas se lo son. Hay mecanismos de aplicación. A partir del acuerdo, contratos individuales que garantizan un horario. Pueden ser políticas, leyes, ordenanzas, guías de salubridad. Además de la negociación para asegurar derechos, no debemos olvidar que ya tenemos derechos y que podemos hacerlos cumplir. Lo diré de nuevo, hay recursos. Se pueden presentar quejas mediante acciones individuales o demandas colectivas por contratos. Por ejemplo, la salud y la seguridad. Ya mencioné la huelga en Pensilvania. Por subcontrataciones, creo que la asociación local ya había presentado una queja. al empleador solicitando una oferta para la parte contratada. Hay cosas que una persona no debería hacer. Quiero decir, no solo eso, sino que no debería pasar por ese proceso. Entonces, existen procedimientos, procedimientos de queja que se ocupan de muchas cosas. Es algo interesante. Es mi pantalla. Ok, existen estos recursos formales y también hay otros. Incluso fuera de acuerdos colectivos, también existen procedimientos de ayuda a través de políticas de la junta escolar. También sabemos que en las negociaciones, los empleadores de un estado que lo permite tienen requisitos legales. Si se rehúsan a negociaciones de impacto, tenemos recursos de combatirlo por cargos de incumplimiento ante las juntas laborales y demás. Y también cargos legales en tribunales. Hemos presentado cargos así alegando que las escuelas estén abriendo en condiciones no seguras. Creo que no tuvimos éxito con muchas de ellas. Sí, les soy sincero. Pero estos son los recursos disponibles para hacer valer nuestros derechos. Ah, de nuevo, al asegurarse de que los derechos se cumplan, no necesariamente es mediante una queja o una práctica abusiva. Se puede hablar con los superiores, realizar procesos en conjunto para resolver problemas antes de que empeoren. Muchas veces, cuando se presentan quejas, incluye un paso previo. Se puede hablar de las cosas. ¿Hay algún proceso sobre gestión laboral para poder resolver nuestros problemas juntos? Además, con el COVID hay muchos protocolos de salud y seguridad. Muchos de nuestros miembros están en las primeras líneas de monitoreo y cumplimiento de estos requisitos. Y siempre hay que asegurarse de poder hablar, de que todos puedan hablar. Y si dicen algo, no se les tratará mal, como un soplón. Como nota aparte, puedo ver algo en la diapositiva que me recuerda a eso que dicen, si ves algo, algo preocupante de salud o seguridad o algo, algo fuera de lugar, informa a gestión, a tu supervisor. Está bien, pero en este mundo creo que también hay que informarle al sindicato. O sea, hay que asegurarse de que podemos decirle todo al jefe, pero dependiendo de quién sea, pueden escucharnos o no. Mantengan involucrada a su asociación ante cualquier problema en vez de ir directo a tus superiores. Asegúrense que la asociación tenga los mecanismos adecuados para resolver problemas y hacer que se cumplan las demandas. Es posible que esté más preocupada por tus intereses que los de la administración, excepto una participante de hoy que es una futura administradora. Sé que esa persona será muy buena. Siguiente, por favor. Lidiamos con el COVID mediante los continuos problemas que lo rodean, la salud y la seguridad de todos, el modelo de instrucción, la apertura de escuelas, los alumnos que van en autobús. Muchas veces hay comités de gestión a cargo de esas cosas, independientemente de si se pertenece a un ambiente de convenio colectivo o a uno donde esto no existe. Muchas veces, cuando existe el comité de gestión a cargo, está incluido en el contrato. Pueden ser comités generales o también pueden ser específicos, como de seguridad, de carga horaria, de compensaciones. Los comités se encargan de distintos temas, pero por lo menos existe un comité general conjunto. Y muchos de ellos ya existen, o al menos la idea o el concepto en muchas escuelas del país, pero no todas funcionan por completo en toda su capacidad. El COVID, según he oído repetidas veces entre empleados a lo largo del país, dejó muchos comités en funcionamiento, porque podemos discutir con los de gestión al respecto mediante este nuevo comité existente o adaptado o resucitado y hablar sobre los temas relacionados con la pandemia y sus consecuencias en las escuelas. Además, otra cosa es que podemos utilizar estos comités para hacernos oír. Y eso es algo que es una buena práctica en su estructura para asegurarnos que entiendan. A través de contratos, cualquier clase de MDE, acuerdo o procesos, que entiendan las funciones y responsabilidades, la composición, cómo obtener información, la clase de autoridad que los comités tienen. No suelen tener una autoridad final, ¿no? Pero el derecho a investigar, mitigar, comunicar, educar, todas estas cosas están relacionadas y se pueden abordar en estos comités. Muchas veces se pueden agregar o exponer en las MDE negociadas por el COVID. Entonces, podemos negociar para hacernos escuchar, podemos apoyarnos en procesos formales e informales y podemos utilizar estructuras de gestión laboral y de comités conjuntos para que la conversación siga y se renueve. Además, ya saben, como dice el presidente Pringle, somos el mayor sindicato. Y para llegar a este nivel nacional, nuestros miembros deben poder participar y estar dispuestos a hacerse oír de manera colectiva y conjunta. Eso tiene muchos significados. Por ejemplo, esta noche, Brian y yo lucimos nuestras remeras de ESP de la conferencia. Lucimos nuestros colores para demostrar que estamos unidos en solidaridad para esta presentación. Pero hay otras formas de actuar y tomar acciones en conjunto. También sé que Brian va a profundizar esto, pero a veces lo más simple es algo que quizás no siempre hayamos hecho bien. Y eso es ser abiertos y transparentes con lo que hacemos, el camino que elegimos tomar, lo que exigimos. Pero esto se relaciona con cómo nos hacemos oír en esta crisis, en esta pandemia y aún más. Muchas de estas prácticas tienen una larga y rica tradición en el trabajo, los sindicatos y las asociaciones educacionales. Nos da la oportunidad de ver las cosas de otra forma, porque debemos reaccionar a la pandemia y a la crisis. Pero también vienen oportunidades, no solo en relación a grandes sumas de dinero federal, sino también al reconocer algunas cosas, algunas prácticas, condiciones e inequidades que han existido y que ya no deberían hacerlo. Y debemos encargarnos de eso para nuestros alumnos y nuestros miembros. Es posible que pasemos mucho tiempo hablando de compensaciones y salarios y sabemos cómo son nuestros ESPs. Hay asociaciones locales con campañas por salarios dignos. Hay estructuras de salarios complicadas donde se sabe lo que sucede, donde no hay negociación, no hay salarios. En estas estructuras complicadas hay prácticas discriminatorias. Así que estas cosas de las que hablo para hacernos oír no son ideas nuevas, pero son luego del COVID. Pueden verlas por un lente nuevo y más inspirado. Con eso concluye mi parte. Brian les dará algo específico sobre lo que los locales y los afiliados han hecho para hacerse oír. Bien. Gracias, Andy. Sí. Bien. Hablamos sobre cuando la crisis llega, cuáles son los problemas. Hablamos de eso y luego nuestro amigo Andy habló sobre estar en un estado que permite la negociación o en uno que no lo permite. Y cómo combatir esos problemas, bien sea negociando, lo que incluye hacer cumplir el contrato, reuniones y discusiones, o estructuras de comité de gestión laboral conjuntos y generales. Muchas veces resolver un problema no es tan fácil como llevar una propuesta a la mesa de negociación o luchar por cambios en las políticas o presentar iniciativas en urnas. A veces debemos tener el suficiente poder para lograr las demandas. Ya saben, siempre deben preguntarse a ustedes. Nos preocupamos mucho por esto, en especial ante el COVID, cuando nuestras vidas peligran. Nuestra salud está comprometida por una enfermedad muy peligrosa. Tan sencillo como no sabíamos si las escuelas cerrarían o si éstas iban a abrir. Es decir, había muchos problemas. Entonces, estos eran problemas que nos importaban mucho tanto para nuestra protección, la de nuestros alumnos, nuestras familias y toda la comunidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el empleador y el sindicato no están de acuerdo? Y, pues, hay que hacer algo, ¿no? Así que nosotros, ¿cómo obtenemos suficiente poder para lograr solucionar estos problemas? Hablaremos sobre eso. Primero, nos enfocaremos en lo interno. Quiero compartirles un prólogo porque creo que es importante. Saben, tenemos poco tiempo esta noche, así que tan solo estamos tocando la superficie de los temas que estamos conversando esta noche. Así que si hay problemas o aspectos de lo que hablamos que quieran profundizar, les recomiendo seguirnos porque damos muchas capacitaciones de este tipo. Entonces, lo interno. Una de nuestras citas favoritas es de uno de los presidentes afiliados que utilizamos mucho. Es, para ganar fuerza debe ceder poder. Creo que es una cita excelente, una forma muy buena de liderar un sindicato y lo que eso significa al delegar responsabilidades, empoderar a otros, estableciendo nuevos liderazgos, podemos aumentar el compromiso al tomar posesión del trabajo. Una forma de lograrlo es mediante un equipo de acción de contrato o EAC. A veces se le conoce como equipo de construcción de acción. Escriban rápidamente en el chat, sí o no, si alguna vez escucharon hablar sobre este equipo. Bien, empezamos con respuestas variadas. Ahora veo muchos no. Un equipo de acción de contrato, quizás puedan deducirlo del gráfico que aparece en la pantalla. Es una estructura interna sindical en la que se forma una red de activistas con el propósito principal de crear una vía bilateral de conversación, lo que genera más compromiso. Quizás la estructura más común, seguramente la más común que tienen nuestros afiliados locales en el país es su estructura sindical, sus administrativos, sus sindicalistas, como sea que los conozca localmente. Hice desde mi experiencia en este rol representando a los locales en el campo de batalla, que nos apoyamos mucho en estos representantes. Y honestamente, ocasiona mucho desgaste. Y no sé cómo lo hacen año tras año. A veces no lo hacen. A veces es muy difícil hallar personas, miembros que ocupen el puesto, o encontrar buenos miembros para ocuparlo, porque muchas veces hay personas eficientes y otras que no lo son tanto. Pero es muy difícil cuando nos apoyamos en una o más personas para que nos ayuden con todo lo que necesitamos, ya sea en la comunicación, en reclutar miembros, defender miembros en reuniones disciplinarias o lo que sea. Es demasiado trabajo para sobrellevar. Es una gran carga. Entonces, estos equipos de acción de contrato son otra estructura distinta a la de representantes que pueden formarse. Lo que se muestra aquí es, ya saben, imaginemos que el rostro principal aparece en una negociación, reunidos para negociar. Está el equipo para negociar, el presidente local, y se busca compartir información, contar qué sucede en las negociaciones, o quizás se deba encuestar a los miembros para ver qué opinan de una propuesta de los superiores o lo que sea. Entonces, si están los sindicalistas, pues, en una situación normal, les compartirás esa información y ellos serán responsables de compartirla con el resto de su departamento o hacerlo cara a cara con cada miembro de todos los departamentos. Eso puede ser difícil si hay muchos. Y, pues, el tiempo que te lleva es tiempo sacado de tu trabajo diario, así que es difícil. Con un equipo de acción de contrato, la información se comparte a los departamentos y es una práctica estándar que la cantidad de personas en este equipo por departamento sea, digamos, un miembro del equipo por cada 10 personas en el departamento. Así que al dividirlo y encontrar suficientes personas que se responsabilicen y se comuniquen o junten, compartan información con tan solo 10 personas. Se disminuye la carga sobre cada una de las personas y se vuelve una tarea de comunicación mucho más sencilla. Y eso también es una comunicación doble, ya que se le informa a los miembros y se recopila información para compartir con los miembros de cualquiera de tus equipos. Entonces, en primer lugar, se aligera la tarea, se vuelve más viable la comunicación con cada departamento. Y, en segundo lugar, si se observa a cada miembro del equipo, también se crean nuevas funciones y oportunidades para que sean activos y se involucren, lo que definitivamente fortalece los sindicatos. Ese es solo un ejemplo de participación interna. Lo externo. Una de mis citas favoritas es del presidente sindical de profesores de Chicago. Esto fue cuando aún era vicepresidente. Le preguntaron, ¿qué importa más, organizar a los miembros del sindicato internamente u organizar a la comunidad externamente? Su respuesta fue, es como preguntar si es más importante inspirar o exhalar. En este sindicato es algo natural. Organizar a los miembros internamente importa tanto como atraer y organizar a la comunidad. Y así es como se obtiene poder. Así como organizamos a los miembros internamente, queremos desarrollar relaciones de transformación profunda con padres, individuos o grupos de la comunidad. Es decir, comprometernos temprano y seguido. No solo en época de campaña o en algún tipo de crisis, ¿correcto? Esta es una forma de verlo, ¿no? Por los locales que no se han involucrado o comprometido con la comunidad, podría ser un nuevo paradigma. Hay muchos de ellos que han estado haciéndolo durante un tiempo y lo han hecho parte del sindicato. Pero creo que para la mayoría este trabajo es bastante nuevo. No solo el comprometer a la comunidad, sino el desarrollar esas relaciones, esas sociedades donde hay una comunicación y un compromiso constante, donde el sindicato busca formas de mejorar problemas de importancia para los padres, que también buscan formas de apoyar a los sindicatos, ya sea con acuerdos u otras defensas. Así que lo mejor es involucrar a la comunidad para participar en la labor del sindicato y mucho de eso sucede en una crisis. Sabes, es el último esfuerzo necesario. No podemos utilizar nuestro poder, no lo tenemos. Entonces, tenemos que hablar e involucrar a los padres. Y esto a veces funciona y a veces no. Quizás en la campaña sea muy tarde para poder obtener este apoyo y compromiso. Quizás no funciona ya que, como no existe esa relación, no entienden los problemas y quizás no estén de nuestro lado. Entonces, esto es importante que forme parte del trabajo sindical desde el comienzo como algo constante para lograr generar ese poder. Como dijo Andy durante su presentación, comunicación y transparencia. Esta es una cita de una historia sobre un sindicato que probablemente sea muy común, pero vino de un estado donde la negociación abierta está permitida por ley. La ley dicta que la negociación sindical está abierta a la comunidad para sentarse, participar o mirar. Saben, una vez un miembro local dijo, vine para probar que ustedes no hacen su trabajo, que holgazanean y no nos representan. Y lo que aprendí fue que ellos luchan sin descanso en nuestro nombre. Por lo general, los sindicatos suelen ser muy privados. Y se puede decir que incluso hoy ese es el caso de la mayoría de los sindicatos locales. Todavía negocian y defienden a puertas cerradas con muy pocos miembros involucrados. Por lo general, pues, líderes y activistas principales. Así que a veces ni los miembros saben qué sucede en estos acuerdos y defensa. Y la comunidad aún menos. Entonces, estar dispuesto a abrir estos procesos y ser más transparentes, tanto interna como externamente, genera confianza, aceptación y responsabilidad. También sirve para llegar a los accionistas en tiempo de crisis. Hay que pensar, igual que un trabajador de base. Están negociando o lidiando con problemas sin que tú lo sepas. Realmente no sabes qué sucede en ese momento. Y de pronto, cuando todo se complica y se genera una crisis, recién ahí te enteras cuando aparecen y dicen que hay que mover las tropas y conseguir su apoyo. Y en ese momento, quizás ya sea muy tarde, es decir, pues, estarás lo suficientemente enojado para involucrarte, estar activo, activar y reunirse con los directivos o tal vez a las huelgas o hacer que las personas voten y todo eso. Y con esto, es muy probable que si ya te habías involucrado y oyes lo que los superiores están diciendo, o ya estabas involucrado desde el principio, y oyes sobre los esfuerzos y la defensa que el sindicato realiza para mejorar esos problemas, y los superiores dicen que no. Que estén involucrados y sepan qué sucede durante todo el proceso hará más posible que más miembros se movilicen y se involucren. Cuando hablo de negociaciones abiertas, existe una forma de negociación abierta, la cual aparece en el medio, un poco arriba, donde se puede, algunos estados tienen una negociación abierta por ley. En otros estados, si la ley no lo establece, los locales buscan formas creativas de abrir la negociación y han invitado a miembros a la sala durante los acuerdos y participar en algunos casos. Esta es una forma de tomar parte de un acuerdo abierto. Pero como dije, hay una gran variedad. Entonces, en la parte superior izquierda, y esto también es de un estado donde los acuerdos abiertos se permiten, se comunican en Facebook Live. Esa es una forma, en especial durante la pandemia, de atraer a más personas. Ya saben, quizás resulte imposible ir y sentarse a negociar en persona, pero se abre otra oportunidad con las redes y verlo desde Facebook Live. Como dije, en la negociación abierta, los locales invitan a sus miembros y a veces a algunos de la comunidad, quizás para participar de la negociación, también compartir propuestas de los sindicatos y de los superiores. Y entonces, muchos locales las ponen en Internet y cuando reciben la de los jefes, también las publican. Hay que invitar a la comunidad a comprometerse en el proceso, ya sea para observar o participar e informar las novedades sobre todo lo que se hace, ya sea por mensajes de correo, en Internet o en la página de Facebook. Y así, si hay una sesión con los superiores, se les puede mostrar lo que sucede. Y por último, que no se duerman sobre los laureles. El trabajo sindical puede ser largo, tedioso y desagradecido, ya sea por negociar, por defender, por políticas o legislaciones. Entonces, es muy importante que nos tomemos un tiempo para celebrar y reflexionar luego de grandes logros, o incluso si no lo logramos, es bueno reflexionar sobre eso. Pero para usar el poder de los sindicatos a largo plazo, el trabajo debe ir más allá de un ciclo de acuerdos, campañas políticas o tratar de ejercer presión en las juntas escolares. Muchas veces, en especial al negociar, acordamos un contrato de uno, dos o tres años, saben, en los días buenos. Conseguimos contratos de tres años, negociamos ese contrato y luego, ya saben, cada quien vuelve a su trabajo. Y entonces el compromiso comienza a decaerse. Siempre pensamos, ¿por qué no asisten a las reuniones? ¿Cómo hacemos que se comprometan más? ¿Cómo hacemos que vayan más a los mítines o a lo que sea? Se hace mediante los acuerdos. Ahí es donde se hace más esfuerzo, porque es cuando más preocupaciones hay. Pero para que realmente tengan poder, es importante encontrar formas de ir más allá de los acuerdos. Es un trabajo arduo, es por eso que suele decaer, porque es muy difícil de equilibrar. El trabajo sindical, liderar y realizar el trabajo diario y tu vida personal, es agotador. Y volviendo a la primera parte de mi presentación sobre construir estructuras internas para comprometer a los miembros y reclutar, delegar responsabilidades y activar a más personas, esa también es una forma de aliviar la responsabilidad y la carga para no terminar agotado. ¿Cómo se ve eso? Entonces, constantemente planear, constantemente tener conversaciones personales, constantemente buscar y detectar quién puede ser potencialmente un próximo líder del departamento o del sindicato. Y ya saben, construir esos equipos de acción de contrato u otras estructuras útiles internas para mejorarlo. Esto se logra, pues, mediante los acuerdos u otros problemas que se intentan resolver al construir y fortalecer esas estructuras internas, al aumentar la capacidad y el poder, al organizar y comprometer a los miembros o a la comunidad como tal, y al desarrollar las coaliciones externas y las acciones políticas. Así que es un ciclo constante de realizar ese trabajo, de planear, de conversar, etcétera. Esas actividades que van más allá de la negociación y que no terminan jamás. Entonces, creo que eso fue mucho, pero todos estos son sin duda ejemplos clave de algunas formas que van más allá de la negociación y la defensa para fortalecer la capacidad y el poder para utilizarlos y conseguir lo solicitado en la defensa. Son pasos que se pueden tomar para estar preparados para la próxima crisis, porque, seamos honestos, si los locales no tienen las estructuras adecuadas o no tienen la capacidad suficiente para cuando llegue la siguiente crisis, quizás no estén preparados para afrontarla. Y por eso hacemos esto, ¿correcto? Consideremos la seguridad laboral y algunas dificultades. Un problema que vimos materializarse en la crisis de la pandemia o que hemos visto es el de la seguridad de los ESP, tanto por la amenaza de reducción de fuerza que incluye, ya saben, algunos despidos o reducción de horas. Además del trabajo, ¿qué se les solicita hacer? Que puede ser distinto del trabajo regular. Se les pide hacer otras cosas. Entonces, queremos proteger la integridad de sus carreras. Por ejemplo, a los paraeducadores se les pide realizar trabajos de higiene y limpieza, ¿no es cierto? Obviamente hemos tenido que hacer muchas cosas durante la pandemia. ¿Qué pasos pueden tomarse para lidiar con estos problemas? Podemos analizar la situación financiera. ¿Los riesgos, las reducciones que causan despidos son necesarias? ¿O está el empleador utilizando la crisis en un intento de privatizar o realizar subcontrataciones? ¿Pueden los ESP hacer el trabajo? ¿O se deben aceptar voluntarios? ¿Hay fuentes de fondos federales? Como dijo Andy, por supuesto que los hay. ¿Pueden solicitarse para aliviar la presión financiera? ¿Podemos negociar un MD o negociaciones de impacto o reunirse o utilizar nuestros comités de trabajo? Y finalmente, los líderes de cada nivel han alabado el trabajo de los ESPs para asegurarse que los niños coman, haya seguridad, etc. En muchos casos, se los ha tratado como si fueran trabajadores esenciales. Y aunque muchos se sientan agradecidos de tener un trabajo, y creo que vi una pregunta que seguramente contestaremos luego. Quizás también sea momento de ir a la ofensiva, de considerar las buenas opiniones y actitudes que tiene el público hacia ellos. ¿Cuál es el objetivo de los ESP? Entonces, el Departamento de Calidad de los ESP ha desarrollado un nuevo recurso llamado Proteger los puestos ESP durante el COVID-19 y más. Se pueden conseguir buen material con este recurso. Ayudará a los líderes locales y a los afiliados a conseguir protección para ellos en la pandemia y en los años venideros, sobre todo cuando el impacto a largo plazo de la pandemia se haga efectivo. Habla de problemas específicos y consideraciones claves relacionadas con la protección del trabajo de ESPs durante el COVID-19 y los procesos por el que los locales negocian y colaboran para proteger estos puestos de trabajo. Por ejemplo, aprender que lo privado es más vulnerable en una crisis como la del COVID. Creo que pueden descargar la guía en el Chapax luego de completar la evaluación al final del webinar. También pueden mandarle un mail a nuestra colega de calidad de los ESP, Jenny Young. Su correo está aquí. Si tienen alguna duda. Ok, quiero agradecer a Brian y a Andy por su excelente presentación de esta noche. Ahora abriremos la sesión de preguntas y respuestas con mi colega Jenny Young, que ayudará a moderar esta parte del webinar. Jenny. Buenas noches a todos. Como Lisa, estoy en el programa de políticas en el Departamento de Calidad de ESPS. Vamos a ver algunas de las preguntas que ya se hicieron en el chat, ¿de acuerdo? Si no las han hecho, pueden sentirse libres de hacerlo. Algunas de las preguntas ya se respondieron, así que vean la opción de preguntas y respuestas, solo para que vean si se respondieron o si los presentadores no lo hicieron. Entonces, la primera pregunta. ¿Pueden sugerir o discutir un guión para hablar con un miembro de la Junta sobre su experiencia como perder un trabajo por COVID e insistiendo, por ejemplo, en que los salarios son bajos y que tienen suerte de tener trabajo? Creo que el tono parece llevar la discusión. Suerte de tener trabajo. Brian habló sobre esto al final. Yo también lo mencioné. Nuestros miembros, educadores, ESPs, profesores y cualquiera que trabaje con la comunidad de los estudiantes se nos ha pedido mucho en esta crisis y los miembros han hecho todo lo necesario muchas veces poniendo en peligro su seguridad. Y no quiero ir por ese camino. No deberíamos tener campañas de salarios mínimos. No deberíamos tener que hablar de subsistir con nuestros salarios. Son trabajos. Todos son trabajos que representamos. Son trabajos, ¿saben? La dignidad del trabajo. Es un trabajo por el que deberían pagarles y darles una compensación. Deberían compensarlos bien, justa y adecuadamente por su trabajo. El trabajo que hacemos importa. Es vital, ¿saben? Estamos cansados de que no lo respeten. Si, de hecho, los salarios fueran adecuados, si fueran atractivos, no habría una falta de maestros, de paraprofesionales. No faltarían tantos puestos de empleo. Pero, ¿saben? Si de verdad queremos la educación pública, que decimos, parte de esto es trabajo. Parte de esto es pagar bien. Sé que es una respuesta larga. Tenemos que ser más cortos y concisos. Pero, ¿saben? Ya lo hemos escuchado mucho. El siglo XXI ha sido duro con la educación. Comenzó con el movimiento Andrew Ford, donde todo será una corporación y también tendremos estructuras salariales aprobadas y se probarán otros métodos. Todo es. Y analizamos las cosas y perdimos dos décadas. No debemos dejar que vuelva a suceder. No debemos dejar que esta pandemia, esta crisis, tenga el mismo resultado, donde las personas siguen quedándose atrás y tenemos problemas para atraer y retener a nuestros educadores de calidad. Y le damos excusas a las juntas para decir, ahora tenemos que contratar. La realidad es que deberíamos pedir una mejor paga sin miedo. ¿Por qué no? Quizás Brian tenga otra respuesta. Sí, creo que es difícil contestar con un guión sin saber algo del contexto, como quién es, ¿sabes? ¿Quién es esta persona? Y, pues, ¿sabes? ¿Qué piensas sobre los sindicatos? ¿Qué clase de trabajo haces? ¿Sobre qué espacios públicos habla? Solo alégrate porque trabajas. Quizás con más datos pueda ser un guión, pero en conclusión, oye, es desafortunado que alguien pierda su empleo y no se lo deseamos a nadie. Como trabajadores, apoyamos a todos y más como trabajador sindical, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que todos los trabajadores tengan una buena calidad de vida. Solo porque una persona pierda su trabajo o gana poco no quiere decir que deba ser así siempre. Y queremos que todos y cada uno puedan tener trabajo y tener un salario con el que puedan vivir y apoyar a su familia y a la comunidad. En fin, entonces yo lo siento si no tienes trabajo, pero eso no quiere decir que no, ¿sabes? Estamos aquí para asegurarnos de que los niños estén sanos, a salvo y bien educados. Es todo lo que dijo Andy. Gracias. La próxima es, ¿cómo mantenemos la energía y el compromiso de los ESPS si no podemos incluirlos como primer punto en las juntas escolares al negociar en conjunto con las asociaciones locales? Sí, esa creo que la vi, pero creo que necesito más información sobre por qué no puedes incluir a los miembros. Pienso que quizás no directamente como primer punto en la junta para comenzar una negociación colectiva, pero hay otras maneras de involucrarlos. Muchas de las cosas sobre las que hablé, sobre ser más abierto y transparente con los miembros, compartir información, actualizarlos sobre lo que sucede, seguramente yo creo que viene de Virginia, donde recientemente acaban de permitir los acuerdos y ahora existe la capacidad de negociar si el empleador acepta. Entonces, creo que es importante atraer a los miembros, y sé que esto sucede allá en Virginia, educar a los miembros en, ¿saben por qué la negociación es importante y por qué se hace? Activar e involucrar a las personas en los procesos y discusiones, pues, para que apoyen. Por eso es que es tan importante. Y creo que construirlo es una gran y muy buena oportunidad para activar e involucrar a cada uno de los miembros. Y repito, ser abiertos y transparentes sobre hacerle esa pregunta a la junta. Honestamente, si logras llevar allí a todos los miembros, hasta de la comunidad, creo que sería una gran oportunidad. Andy, no sé si quieres agregar algo. No, no, está bien. No agregaría nada más. Gracias. La próxima, ¿los acuerdos de impacto y negociación colectiva son lo mismo? Los primeros forman parte del segundo. Se suele pensar en la negociación de un acuerdo o un contrato. Tiene tres, tres partes o tres clases. Hay acuerdos completos de negociaciones, completas y también exitosas. Entonces, el contrato finalizó el 30 de julio. La junta y el sindicato tienen varias propuestas. Esa es una. Quizás haya otra durante la vida del contrato. Tenemos uno de tres años, pero lo reabriremos en el segundo. Para discutir salarios y el seguro médico. Esa es una negociación reabierta. Por lo general, al negociar un contrato y al reabrirlo, existen algunos derechos al disputar resoluciones relacionadas con si está en juego el derecho a huelga o algún procedimiento de datos o algo. La negociación de impacto sucede en la vida del contrato cuando algo pasa. La junta decide adoptar una nueva política, otra regla. Apareció el COVID. Debemos cambiar nuestro modelo de educación. Es entendible. Era imposible seguir como antes. Eso es como decir que existe un contrato y apareció el COVID. Necesitamos negociar el impacto en nuestros términos de empleo. Está relacionado con los memorandos de entendimiento que negociamos, que cubren temas de salud y seguridad, horas, asignaciones y también la protección de empleo. Es una forma de acuerdo colectivo. Sucede en la vida del contrato, en el período una vez establecido. Pero una nueva condición, situación o crisis requiere que las partes se junten. Negocien, ¿qué significa para las condiciones laborales? Los acuerdos colectivos no se separan. Gracias, Andy. Hay una pregunta más. Quiero recordarles que si tienen otras preguntas, pueden hacerlas en el chat. Ok. La próxima pregunta es, ¿creen que los miembros del equipo de negociación deben usar EACS? Creo que Andy y yo opinamos lo mismo sobre esto, ya saben. Por lo general, en una negociación, los miembros del equipo deberían negociar. Pues, tener un asiento en la mesa ya es un trabajo muy complicado. Y hacer todo el trabajo de prepararse para negociar, desarrollar contraofertas y examinar otras contraofertas. Y, pues, es un trabajo arduo. Así que, en una situación ideal, creo que los miembros deberían negociar. Y, pues, el trabajo de las EACS también puede ser arduo. Así que, yo creo que en una situación ideal, que estén separados y que cada uno tenga su función, es la mejor opción. Por supuesto, no todas las situaciones serán iguales. Entonces, quizás resulte difícil que las personas se involucren y formen parte, aunque se haga todo lo posible. Entendemos que cada situación local será única. Otra gran razón por la que no se recomienda juntar ambos métodos es otro gran punto de tener otras estructuras como parte del funcionamiento interno, el cual es atraer e involucrar a muchas más personas para que estén activamente involucrados. Porque cuanta más personas haya con una función y una responsabilidad que ayuden a darle forma, más fuerte se convertirá el sindicato. Y, aunque los equipos de acción de contratos se llamen así y a veces se llamen equipo de construcción de acción o de alguna otra forma, ellos no solo se usan durante una negociación contractual, también pueden ser una permanente, anual o continua estructura que funciona constantemente en el sindicato, no solo en las negociaciones. De hecho, una de las grandes historias que me gustan de Minnesota es que ellos llevaron el concepto de las EAC a otro nivel y con él desarrollaron el equipo de MSP, que es el equipo de defensa de miembros del sindicato político o algo así. También tienen otro equipo, pero no recuerdo el nombre. Ese es otro equipo, es un equipo mediante el cual reunieron a varios miembros de la comunidad para combatir temas de justicia racial. Entonces, hay muchas formas de ser creativos y hacer lo que mejor funciona o que más se necesita en tu localidad. Y, pues, esto va a variar según la situación, pero creo que como concepto clave, si estás en negociación, esa debería ser tu función principal y que otras personas hagan lo otro. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que Brian dijo. Habló sobre las situaciones. A veces hay locales en los que se necesita más personas. Los mismos miembros se encargan de todo. Eso puede suceder. Pero las oportunidades, ya saben, a veces hay locales donde algunas personas, saben, incluso nuestros miembros, mucho de este trabajo del que hablamos se trata de delegar control. No tienes que hacer todo. Tú delegas control y ganas poder. Al involucrar a más miembros, darles más trabajo, qué hacer, mayor comunicación y los EACs, la investigación y los recursos, todas estas cosas son un gran cambio cultural, ¿sabes? En el que hay circunstancias y también prácticas que realizamos porque sí y así buscamos desafiar a las personas. Cuando exista la posibilidad de involucrar a más miembros, de comunicar y darles una información completa y a tiempo, así es como se obtiene fuerza para el futuro, ¿no? Hay barreras naturales, pero a veces también debemos cambiar la forma en la que abordamos las cosas y asegurarnos a través de planes activos y considerados de que se establezcan procesos en los que las personas cambien. Genial. Gracias a ambos. Como no hay más preguntas en el chat, vamos a terminar con esta parte. Y antes de volver con Lisa, quisiera agradecer a Brian y a Andy por una gran sesión. Agradecemos el tiempo que se tomaron para compartir con los miembros del ESP. Entonces volvamos con Lisa. Muy bien, para poder solicitar el certificado de compleción como participante de la sesión grabada, por favor envíen un correo a ESPQWeb arroba NEA punto ORG. De nuevo, ESPQWeb arroba NEA punto ORG. Las solicitudes deben incluir el nombre de la sesión y el código de compleción de la sesión que aparece en pantalla. Los certificados no se otorgarán si el código no está incluido en la solicitud por correo. Nota. Al no poder tomar asistencia luego de cada sesión en vivo, los certificados personalizados solo se otorgarán a los participantes de webinars en vivo, cuya asistencia pueda verificarse. El certificado recibido por ver sesiones grabadas será específico de la sesión, pero no incluirán nombres personalizados. En nombre de este centro y del departamento de NEA ESP, me gustaría agradecer nuevamente a los presentadores por este webinar. Y gracias a ustedes por participar. Cuídense mucho y les deseo buenas noches en nombre del NEA ESP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!